Música Yeah, ajá, yeah, que suena ahí Un saludo a Jesús Ortiz A Francisco, puta madre, nevadí ahí Yeah, 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 es Genius Blog, men Antoni Lara Luna y Moda Funk, James Yeah, ah, yeah, ah, yeah, ah, yeah Préndete el último joint, brillo en tus bocinas Camina por las calles mientras nadie te mira Ya no importa, esto es lo último que queda Pulsa play a la desesperanza sin piedad y prueba De la shit más pura, más dura ¿Qué altura querrás alcanzar si me figuras en tu nube? Dime quién sube, más alto con esto que yo No money, no sustancia Yo tengo esta canción, no deja de ser tarde Y me siento fresh, lluvia No hay otra manera de pasar el día Dime en quién confías y en la música o en tu madre Yo solo tengo cosas que me son manipulables Nene, nene, dame los headphones Esto va delicado para mis caminantes Que los dejo de este lado Y todos callados y todos cerrados Todos a un lado que paso desapercibido con el tiempo sedado Tengo la magia en mis labios, no hay rumbo bajo mis pies Así es, solo contagio flavor Será mejor que no cambies esa cara Si sabemos que de cintura pa' abajo eres perra Inspiran poco respeto como un blanco We've gone, rose, oh no, I make you feel so Perdóname, atóname, más no bajes el volumen Porque, 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 porque Soy secuela del hip hop en oleadas del 2003 La city ardía en su fiebre con un niño en un pupitre Ramando un plan imperfecto, todos tenían fe Más que por cultura, inspirado por catástrofes Nunca adoptó las fachas, no fueron necesarias No para que el flaco, los hijos de la furia, man Me veían lento, fui madurando el escrito Después los golpeé más fuerte que su padre, el drogadicto Y algunos critican el aspecto de mí Se juran buenos rappers y no pueden con un hippie Tú tienes lo tuyo y yo tengo lo mío Más nunca te he escuchado algo que me deje frío Me sentirán con dolor hoy todos los MCs Como el día en que sintieron bello público en su coxis Mate la fe, la fe, más no proyectos Lo único que me dejó tu Cristo es el aspecto Tengo la magia en mis labios, no hay rumbo bajo mis pies Así es, solo contagio, flavor Será mejor que no cambies esa cara Si sabemos que de cintura pa' abajo la espera Inspiran poco respeto, como un blanco y con rose So no, make you feel so Perdóname, adorame, no bajes el volumen Es tan estés y es para esto No es por arrogancia, tengo mil razones MCs como tú los rompo como corazones Aquí se va la infancia en un cambio de calzones Muere la importancia cuando mueren los condones No hay otra manera de pasar el día Todavía quien confía en que puede mirarme El mundo es un teatro con marionetas inertes Voy a utilizarte sin hipocresía y diplomacia El ser humano es un idiota Enfermizo y débil Corto aspirante con su vida útil Dejar de odiarte sin mi corazón palpita El mundo es un retrete por la mierda que lo habita Tengo la magia en mis labios No hay rumbo bajo mis pies 61 sobre el 2010 Never die ahí Detrás de esto No hay rumbo bajo mi partner No hay rumbo bajo mi partner No hay rumbo bajo mi amor Gracias.